Esta es su oportunidad para conocer todos los secretos de cómo obtener un empleo en Canadá. Así es, si usted está pensando venir aquí a Canadá vía un empleo, le estamos invitando a un evento exclusivo en donde habrá tres horas de trabajo, donde expertos en la materia sobre cómo presentarse, cómo tocar puertas para llegar a Canadá, nos van a explicar y dar sus secretos. Así es que este próximo 28 de septiembre a las 6 de la tarde lo invitamos para que esté listo para recibir toda esta información. Y no solo eso, también tendrá usted un taller interactivo en la cual usted aprenderá los secretos de cómo lograrlo. También tenemos una sorpresa, así es que si usted participa habrá una explicación especializada y un seguimiento para su caso, pero lo veremos en el día del evento. Esto es un cupo limitado, así es que no se pierde la oportunidad de participar en este evento exclusivo para el empleo en Canadá.